¿Qué es la justicia transicional? Y me parece que está relacionado de alguna forma en la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Y yo creo que si ponemos ambas cosas juntas, nos damos cuenta de que hay un momento en América Latina y en el planeta en que se impone pensar con categorías nuevas, tanto lo que se llama post-conflicto en Colombia, en particular en este caso, como pensar con categorías nuevas el modelo de desarrollo que han estado siguiendo las sociedades latinoamericanas y en realidad todo el mundo. Por el lado del post-conflicto, de que tenemos que empezar o darnos cuenta de que el post-conflicto no se puede construir con las categorías que crearon el conflicto. El gobierno de Santos, me parece a mí, aún continúa muy apegado y de hecho lo han dicho, a no negociar el modelo de desarrollo económico basado en lo que en Colombia Santos ha llamado las locomotoras de desarrollo, incluyendo la locomotora minera o mineroenergética, la locomotora de la agroindustria, etc. Pero que son precisamente esas locomotoras y ese modelo de desarrollo que ha creado una desigualdad impresionante, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Que es uno de los temas principales del Papa Francisco, es la desigualdad creciente a nivel mundial, que está muy constatada. Entonces que el post-conflicto en Colombia es el comienzo y realmente lo están llamando más correctamente últimamente el post-acuerdo. Pero el post-acuerdo tiene que ser el comienzo de realmente negociar la visión de sociedad y desarrollo que queremos. Que no puede seguir siendo fundamentada en el crecimiento económico sin límites, en modelos que generan desigualdad, etc. Sino más bien en empezar a caminar seriamente hacia el buen vivir y a una relación mucho más armónica con la tierra en particular. Entonces me parece a mí que es un momento muy especial para Colombia. Se discutirá mucho en la conferencia de la clase sin duda, pero me parece que también para el mundo hay una relación mundial que tal vez el Papa Francisco está articulando mejor que ningún otro líder en el mundo. Bueno, las reservas campesinas es una propuesta que no es conocido en detalle, pero me parece muy importante. Que es devolver, buena parte es de fortalecer de nuevo las economías campesinas en Colombia, que han sido muy importantes. En Colombia todavía más del 50% de los alimentos de consumo directo son producidos por campesinos en parcelas pequeñas. Y el modelo agroindustrial económico sistemáticamente ha ido erosionando la base productiva de este campesinado. Entonces las reservas campesinas son una forma de volver a facilitar la producción campesina, en cierta forma una recampesización del campo, me parece súper importante. Las reservas campesinas al mismo tiempo no son una panacea, no son para todos los grupos, por ejemplo los grupos étnicos, especialmente las comunidades afroscendientes, las comunidades indígenas, que tienen territorios colectivos, la figura de reservas campesinas no sirve para ellos. Entonces realmente en el posacuerdo va a haber que negociar muy bien las diferentes formas de volver, no solamente a proteger, sino a incentivar lo que es una economía de la tierra y una economía de la diferencia cultural porque también involucra y convoca a los grupos negros y los grupos indígenas en este país, que son súper importantes. Yo creo que definitivamente el cambio de época se debe venir y tenemos que empezar a oírlo de una forma más clara y más nítida porque está ocurriendo y está ocurriendo en muchísimos movimientos por la localización de los alimentos, por ejemplo, por la localización de la energía, movimientos que llaman a volver a la tierra también. Hay muchísimos movimientos y el concepto, me parece a mí, de los conceptos que están, digamos, cristalizando ese llamado al post-extractivismo, que son precisamente el concepto del buen vivir por un lado, de que la meta de la actividad económica y social no debe ser el crecimiento económico, sino el buen vivir, es decir, en vez de subordinar el buen vivir a la economía, subordinar la economía al buen vivir, perdón, hacer lo contrario, que es subordinar la economía al buen vivir, es lo que debemos hacer. Y me parece que ya hay una estrategia muy bien desarrollada, que es el marco de transiciones al post-extractivismo, desarrollada en Sudamérica, particularmente por Claes de Montevideo y más particularmente por Eduardo Gudinas y su grupo, pero también en países como Perú, Ecuador y Bolivia, donde se ha venido desarrollando toda una estrategia y hay unas experiencias ya de transiciones al post-extractivismo, mostrando que el post-extractivismo, que sí hay vida después del extractivismo, y que podemos creernos a pensar así, la mayoría de los gobiernos en el continente todavía sigan persistiendo en el modelo económico extractivista. Esa es una verdad que me parece que es una verdad parcial, es obviamente de gran importancia hoy en día profundizar las reformas sociales y políticas, la democratización del Estado, la democratización de la economía, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad. Pero ni es necesario, ni se puede continuar logrando esos objetivos a través de un extractivismo que al mismo tiempo está generando tanta destrucción, tanto desplazamiento, tanto conflicto, de tal forma que hay que revaluar las metas, hay que revaluar, digamos, lo que queremos alcanzar y que realmente lo que el post-extractivismo plantea es que se pueden alcanzar las metas de la justicia social, la reducción de la pobreza, también al mismo tiempo de que se protege el medio ambiente, de que se respetan los derechos de la naturaleza y de que logramos el objetivo de que no se sigan extinguiendo las especies en nuestros países. El post-extractivismo, por ejemplo, habla de dos grandes criterios, cero pobreza, cero y cero destrucción de especies, extensiones, cero pobreza, cero extensiones. Me parece que si articulamos esas dos metas y América Latina está en capacidad de hacerlo, vamos realmente a lograr la transición al post-extractivismo. ¡Gracias!